Somos Manantial de Vida Eterna, una iglesia unida por un mismo propósito. Apasionados por Dios, sumergidos en adoración, llevando la palabra de Dios por toda Colombia, extendemos el mensaje de salvación, intercediendo por las familias y la nación, realizando milagros y libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque mi amigo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quiero que se ponga de pie para que podamos leer la palabra del Señor y juntos una vez más adorar. Hay una adoración nueva que ha bendecido mucho mi vida en estos días, pero quiero que leamos juntos la palabra del Señor. Quiero que vayas a Ezequiel. Esto es algo que el Señor ha venido hablándome. Ezequiel capítulo 37. Vamos a abrirlo aquí rápidamente. Versículos del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vamos a leer juntos el versículo 2. 1, 2 y 3 y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciento secos en gran manera. Entonces yo leo el 3. Dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes todo y yo sé que en esta mañana hay gente así Señor tú crees que de este desierto tú crees que de esta situación de este problema de esta enfermedad habrá algo que se pueda hacer dígale tú lo sabes todo y te digo algo ahí lo que Ezequiel le quiso decir es tú lo sabes todo y tú lo vas a hacer y tú lo vas a hacer no importa el diagnóstico no importa el problema no importa el hijo que se fue no importa el dinero que no ha llegado pero yo te digo que en esta mañana cuando hagamos una vez más el clamor tú le vas a decir tú lo sabes todo porque tú lo harás dígaselo dígale tú lo sabes todo porque tú lo vas a hacer tú eres el Dios que cumple cada promesa tú eres el Dios que levantas diga levantas diga te llevas la enfermedad diga tú eres el Dios que sana el que restauras y el que trae vida Ezequiel tenía una relación con Dios y luego en el versículo 4 dice así me dijo entonces que le dijo que hiciera profetiza sobre estos huesos que más y diles dígalo con fuerza a ese problema le vamos a hablar en esta mañana a esa situación le vamos a hablar en esta mañana a ese valle donde todo el mundo está muerto el matrimonio se murió esta mañana le vamos a hablar y dice el versículo 5 así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová versículo 7 dice profeticente viene ahora Ezequiel y dice profeticé pues como me había o como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba diga un ruido y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo que le dijo el señor al profeta profetiza a que hay una revelación profetiza a que wow profetiza al espíritu y luego le dijo profetiza hijo de hombre y di a que esa es minúscula háblale al espíritu declara sobre el espíritu así ha dicho Jehová el señor y luego viene el espíritu con mayúscula ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había sido mandado y entró que espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un que wow puedes levantar tus manos ahí donde estás deja la biblia a un lado Ezequiel era un hombre que tenía hambre por Dios Ezequiel era un hombre que tenía hambre por su presencia Ezequiel era un hombre que siempre dijo yo quiero más yo quiero más a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades Ezequiel tenía una relación con Dios como la tenía Isaías como la tenía Jeremías y hay una adoración que habla del hambre por Dios que yo quiero que usted la aprenda en esta mañana la estamos ensayando la estamos apenas sacando con la alabanza yo quiero que usted la pueda cantar y que usted pueda decir Señor yo quiero más lo puedes decir dígale al que tienes a tu lado yo quiero más desconectate del que tienes a tu lado y levanta esas manitas al cielo desconectate ahora del problema y dile Señor yo quiero más si Jehová lo de ayer nunca me bastará lo de hoy nunca me bastará quiero más de ti quiero más lo de ayer nunca me bastará lo de hoy nunca me bastará quiero más de ti lo de ayer nunca me bastará lo de hoy nunca me bastará quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más díselo díselo quiero más quiero más quiero más quiero más Díselo con tus propias palabras, díselo Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero oír tu voz, Jehová Padre, mi alma tiene, mi alma tiene sed Tengo hambre, mi alma Llévame al lugar donde contigo puedo estar Llévame Un momento, un momento más y sé que no seré igual Acércate Lleva a mí al lugar donde contigo puedo estar Y adorar Un momento más y sé que no seré igual Acércate Quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Aleluya De tu presencia Queremos más De tu presencia De tu alma De tu gloria Queremos más De tu espíritu Queremos más De tu presencia De tu alma De tu gloria Queremos más De tu espíritu Queremos más De tu presencia De tu alma De tu gloria Queremos más De tu espíritu Queremos más De tu gloria Queremos más De tu gloria Ayer ya pasó Te necesito hoy. Ayer ya pasó. Oh, maya, rama, katayama, sedrele, kandara, mazay. Ima, soto, robo, kandara, mazay. Keremus, maz, tu, paese, kandara, mazay. Levanta esas manos y suéltate en esas lenguas. Los músicos. Háblalas, háblalas, háblalas. Yo sé que aquí hay intercesores. Keremus, maz, suéltate, kandara, mazay. Icatayama, sedrele, kandara, mazay. Má, 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 de ti, má, de ti, má, de ti. Má, de ti, má, de ti, má, de ti, viac de ti. Má, má, sedere, kare, kandara, mazay. Y Kataya Masoto Robo Katara Masaya Y Rebe Koto Amacataya Ramazete Rebe Katara Masaya Ramay Katara Masaya Oh Rikato Yorobotere Medellabay Katara Masaya Oh Zita Ramay Katara Masaya 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 y 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 Dilo una vez más, Dios, haz de mí una casa de oración. Hoy te levanta Jehová como poderoso gigante. Porque el fuego del altar no se puede apagar, el fuego del altar no se puede apagar, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración. El fuego del altar no se puede apagar, casa de oración. El fuego del altar no se puede apagar, casa de oración. El fuego del altar no se puede apagar, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración. Dios, haz de mí una casa de oración. Dios, haz de mí una casa de oración. Levanta tus manos, Dios, haz de mí una casa de oración. Ponga esa mano en su corazón y dígale, Señor. Estoy aquí para recibir tu palabra. Estoy aquí, Señor, para profetizar, para que mi vocabulario cambie, dígaselo. Estoy aquí para que mis palabras se vuelvan palabras de vida. Diga, estoy aquí, Señor, para que lo mismo que hiciste con Ezequiel lo hagas conmigo, dígaselo. Para lo mismo que hiciste con Ezequiel, que le diste palabra en aquel momento donde solo había desierto, donde solamente había guayes de huesos secos. Dios, desatara una palabra, desatara una palabra de vida, diga, estoy aquí para eso. Estoy aquí para aunque está el problema, yo voy a hablar sobre el problema. Yo voy a abrir mi boca por encima del problema. Yo voy a abrir mi boca por encima del problema, yo voy a abrir mi boca por encima del problema. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y escucha esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros panes. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré el trigo al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos. Para que nunca más, para que nunca más recibáis sopropios de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos, por vuestras iniquidades, y por vuestras aluminaciones. Dios, oh, Dios haz de mí, Dios haz de mí, Dios haz de mí, una casa de oro, Dios. Yo quiero que donde tú estés, haz de mí, Dios haz de mí, una casa de oro, Dios. Que todo aquel que me mire, Señor, no me mire a mí, sino te mire a ti, Señor. Dile Señor, Dios haz de mí, una casa de oro, Dios haz de mí, una casa de oro, Dios haz de mí, una casa de oro, Dios haz de mí, una casa de oro. Por eso el Señor te levantará. Por eso el Señor te levantará, el Señor te levantará. Será su casa, será su casa. Un lugar donde su fuego arda, donde milagros ocurrirán. Dios haz de mí, Dios haz de mí, una casa de oro, 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 Dios haz de mí, una Dios, haz de mí una casa de oración, yo no quiero que se apague ese fuego en mí, Señor, dile, Dios, haz de mí una casa de oración, vamos, yo quiero que tú le des esa orden a ese valle de huesos secos sobre tu vida, dile, ahora, se avivan, se avivan, una casa de oración, hoy le ordeno a mi Espíritu que adora al Espíritu Santo, Dios, haz de mí una casa de oración, porque el fuego del altar, vamos, porque el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración, el fuego del altar no se puede apagar, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración, el fuego del altar no se puede apagar, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración, el fuego del altar no se puede apagar, casa de oración, puedes darle un fuerte aplauso al rey de reyes, mira lo que el Señor me mostraba mientras adorábamos, hay brujos y hechiceros preparándose para el segundo semestre del año, para traer agonía, dolor y aflicción al pueblo de Dios, hay oraciones contrarias que se hacen en contra del pueblo de Dios y esto es preparando el terreno para lo que ocurre el 31 de octubre, entonces el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de septiembre, el mes de octubre, son meses donde el enemigo en fila toda, todo su ejército, todos sus demonios para afligir al pueblo de Dios y el Espíritu Santo me decía, me decía vas a levantar un ejército que va a entender esto y estamos orando en las madrugadas, aquí hay un grupo de los que está conmigo en la madrugada y vas a convocarlos para que muchos se conecten, muchos puedan entrar y muchos puedan venir a la madrugada porque hay una realidad, aunque me salgan y venga un ejército en contra mía hay un ejército también de ángeles que salen a pelear por nosotros y mira esto, cuando tú tienes comunión profunda, diga conmigo comunión profunda no es que tú eres perfecto, no es que todo lo haces bien, no, no, es que tú tienes un tiempo separado para Dios tú puedes oír que está diciendo Dios como diciéndonos prepárense para la batalla y te digo algo, la enfermedad no te puede llegar y tú decir que iba a pasar, no tenía ni idea todo iba tan bien, llegar el problema y usted decir pero todo iba perfecto no, hoy Dios te está avisando yo he venido con esa inquietud en los últimos dos meses, pero anoche a las 12 de la noche, yo no sé si fue que comenzó a llover yo abrí mis ojos y sentí que entraba al cuarto una presencia, esto no sé cómo explicarlo porque esta mañana decía cómo que cubría las cuatro paredes, era como un cuadrado y venía a establecerse y yo comencé, me desperté y dije entró algo que hay aquí estaba medio dormida, mi esposo dormido y yo comencé a hablar ahí casi inconsciente en lenguas y yo dije Señor comencé a hablar, a hablar, a hablar estaba dormida como les digo entre dormida y despierta cuando yo escuché un ruido como cuando algo se quiere anclar como algo preparándose para anclar y el Espíritu Santo llegó y me dijo esta es la hora de los brujos y de los hechiceros y yo seguí hablando en lenguas vuelvo y le digo no me paré y seguí ahí hablando en lenguas y como que me quedé dormida y lo que yo comienzo a soñar es que comienzo a pelear con Fernando el pastor Fernando, ese es mi esposo y yo comienzo a discutir y yo tiraba la puerta y Fernando tiraba la otra cuando yo a las 3 de la mañana vuelvo otra vez el Espíritu Santo me dijo ahora vas a tomar la armadura de Dios y vas a pelear tu hogar vas a pelear tus hijos, tu descendencia porque hay un demonio que viene para afligir hay un demonio que viene para traer diferencia y ahí llegué y dije todo lo que se haya querido establecer ahora mismo se levanta hagan de cuenta como algo que cubría las paredes no le puedo decir que tenía la forma de un demonio no pero yo sabía que era algo dentro de mi cuarto que tenía la forma de mi cuarto y ahí comencé a orar y esta mañana cuando me levanté llegué y dije Satanás retrocede si te vas te vas de esta casa te vas de este cuarto te vas de mis hijos te vas de mi familia y entonces dije tengo que decirle a Fernando tenemos que estar alerta porque siempre yo he notado que agosto, septiembre y octubre la cosa se pone más dura más pesada pero como yo tengo una vida de comunión con Dios yo puedo discernir por su misericordia que lo que viene no es bueno y el Señor lo permite Él permite que tú lo veas para qué para que te levantes y diga ah no todavía tú no has salido venimos de viajar hay muchos viajes que hemos tenido que hacer juntos entonces estamos como de luna de miel entonces yo le dije Satanás en este cuarto en este lecho donde dormimos en esta privacidad que tenemos en esta casa en el comedor ahora Satanás retrocede te vas ahora y no entras ni llegas a tener ninguna posesión en este lugar usted va a estar que alerta y cuando venga una diferencia usted no se va a unir con el enemigo usted no le va a dar como dice el refrán usted no le va a dar pata pata no se deja hacer goles del enemigo porque cuando usted se da cuenta ya está involucrado en el problema en el conflicto perdió la paz y usted dice que fue lo que pasó ah bueno te dejaste que los demonios que te han rondado te cojan como del cuello y comiencen a manejarte no, no, no usted va a decirle a Satanás ya sé lo que quieres venir a hacer ahora por el poder de la sangre del Cordero retrocede retrocede te vas de mi hogar te vas de mi casa dígaselo ahí dígaselo ahí dígas retrocede dígas retrocede este es un culto de oración así que dígale retrocede ahora dígale retrocede ahora retrocede ahora dígas se va se va se va diga se va la mentira diga se va se va se va con el poder de la sangre del Cordero diga Satanás se va diga la pelea el conflicto la enfermedad diga todo dolor todo dolor en los huesos diga ahora 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 diga se arranca se arranca se arranca diga el adulterio se va ahora la fornicación se va ahora la pornografía se va ahora 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 fuera 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 toda oración de los santeros toda oración de los hechiceros diga fuera ahora 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 diga todo lo que los brujos se han reunido a orar en contra mía en contra de la iglesia dígalo diga todo lo que los brujos diga todo lo que otros han lanzado sobre ti dilo ahora queda sin poder ahora queda inoperante diga se va se va se va se va se va diga bloqueamos bloqueamos el poder del enemigo ahora secamos secamos ahora secamos ahora toda palabra lanzada por los brujos por los hechiceros diga se secan se secan esas palabras se secan esas oraciones diga ahora 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 diga no hay brujería no hay hechicería que pueda en contra de mi casa ni que pueda en contra de mi hogar diga satanás retrocede en el nombre de jesús de nazaret puedes darle un fuerte o grito de júbilo peleas por mi tú eres Jehová Sabao peleas por mi díselo tú eres Jehová Sabao peleas por mi quien me cuida quien me cuida quien me guarda peleas por mi quien me cuida quien me guarda peleas por mi quien me cuida quien me guarda peleas por mi quien me cuida quien me guarda peleas por mi tú eres Jehová Sabao peleas por mi tú eres Jehová Sabao peleas por mi quien me cuida tú eres Jehová Sabao peleas por mi tú eres Jehová tú eres Jehová Sabao tú eres Jehová Sabao peleas por mi quien me cuida quien me cuida quien me guarda peleas por mi tú eres tú eres el que nos cuida quien me cuida quien me guarda peleas por mi Él es el Dios adonar quien me cuida quien me guarda peleas por mi oh si quien me guarda quien me guarda peleas por mi oh Mesías oh Jesús oh Jesús oh Mesías te diste por mi te diste por mi te quiero adorar por su sangre tenemos la victoria oh Jesús oh Mesías te diste por mi te quiero adorar 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 yo te amo mi papá Te amo papá, te amo papá, te amo papá Yo te amo papá, te amo papá, te amo papá, te amo papá Tú eres mi abafable Te amo papá, te amo papá, te amo papá Papito Te amo papá, te amo papá, te amo papá Dios estás en este lugar Hay ángeles del cielo que te van a cubrir y te van a acompañar en tu entrar y en tu salir Hay ángeles del cielo que no permitirá que nada ni nadie te pueda tocar Hoy has puesto un cerco, haga la mano así, diga un cerco Diga estoy poniendo un cerco entre la maldad y mi casa y mi vida Diga hay un cerco alrededor de mi familia Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes ¡Oh santo! Dios es fiel verdad Dios es fiel, tome asiento ahí donde está Aquí en esta mañana hemos hecho un tabernáculo de Dios Yo quiero que usted tome atenta nota del mensaje Viene un tiempo nuevo Y eso es lo que va a suceder en esta otra mitad del año Si usted está alerta ¿Recuerdas la parábola de las diez vírgenes? Dice la Biblia que la venida del Señor será como diez vírgenes Donde cinco tenían aceite Pero cinco no tenían aceite Y se relajaron las que no tenían aceite se relajaron Y mire esto Las vírgenes representan la iglesia Quiere decir que las diez eran que Eran la iglesia No estamos hablando de gente afuera que no ha recibido al Señor No, las diez eran la iglesia Pero había de ellas cinco que estaban listas Que tenían aceite Y esto es lo que está profetizando Ezequiel Una iglesia que tiene que resucitar Una iglesia que tiene que estar alerta Tú puedes amar tu trabajo Tener tus hijos Tener tu casa Pero yo te digo varón de Dios Mujer de Dios Estos son tiempos para estar Alerta ¿Para estar qué? Alerta Diga conmigo viene un nuevo tiempo Varios aspectos que tú encuentras en el texto bíblico Primera Una nueva O un nuevo tiempo Lo va a vivir la iglesia Que camina y vive en el espíritu Esta es la visión de Dios para la iglesia hoy La iglesia no será relevante Si no es una iglesia espiritual Y dice Ezequiel capítulo 3 versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en qué Y me llevó en el espíritu de Jehová Y ahora vamos a ver lo que sucedía con Ezequiel En medio de todo lo que le estaba ocurriendo a Ezequiel Él era un hombre que caminaba en el espíritu Ahora vamos a colocar unas estadísticas De lo que está viviendo Colombia Pero yo te digo Lo más importante es que tú tengas una vida en el espíritu Que tú puedas caminar viendo al invisible Diga yo quiero ver al invisible Levante esa mano Diga yo quiero caminar viendo al invisible Y fue tomado por el espíritu Y pudo ver la condición espiritual del pueblo Antes, durante y después del cautiverio Recuerden que este pueblo Estaba en cautiverio Porque habían desobedecido a Dios Y solo cuando caminas en el espíritu Vas a poder ser llevado A ver la condición real Y solamente en el espíritu puedes ver Lo que puede estar pasando Lo que la gente no te dice Solamente vas a poder ser llevado en el espíritu A donde nadie más puede entrar Si no los ángeles Los demonios El espíritu de Dios Allá en ese mundo Que nadie puede entrar Cuando tienes una vida en el espíritu Allá vas a poder entrar Y allá vas a poder ver Por encima del problema Allá vas a poder ver Diferente a como todo el mundo ve De pronto vas a ver a un familiar Y aunque se vista bien Y aunque ande, hable, hable bien El espíritu santo te va a dar visiones Y allá tú vas a ver Que aunque Él dice que está bien Hay un valle de huesos secos Pero que tú estás ahí No para juzgar y señalar Tú estás ahí para levantarte Como atalaya Tú estás ahí para interceder Tú estás ahí para decirle a ese valle Se levanta ahora la muerte Eso es lo que Dios te va a permitir ver El pueblo estaba a la orilla de un río Para el momento de este texto bíblico Habían sido llevados cautivos Habían sido puestos en opresión Para el tiempo en que Ezequiel Estaba en cautiverio Daniel también había sido llevado A cautiverio Él estaba en la casa del rey Porque Daniel hacía parte De los príncipes de Israel Entonces Daniel estaba Allá en el reino Y también tenía un corazón Guardado para Dios Él estaba en medio de los lujos Daniel estaba en medio de los lujos Pero Ezequiel no Ezequiel no estaba en medio de los lujos De los lujos Vaya Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 en adelante Aconteció en el año 30 En el mes cuarto A los cinco días del mes Es que estando yo en medio de los lujos Así comienza el libro ¿Dónde estaba Ezequiel? Con los cautivos ¿En dónde? Junto al río ¿Qué? Que bar Los cielos se abrieron Y vi visiones de Dios ¿Cuál era la condición de Ezequiel y el pueblo? Porque hubo momentos diferentes Tres momentos De lo que se le llama la deportación Se habían llevado a Daniel En uno de los viajes Y habían tomado de la casa de Israel Como esclavo a los hijos de Israel Sabían que eran hombres inteligentes Entonces los metieron allá Para enseñarles La ciencia de aquel tiempo La filosofía Allá estaba Daniel Cuando usted lea los libros Daniel y Ezequiel son contemporáneos Pero Ezequiel en otro viajado Se lo habían traído Y los habían traído Arrastrados por el desierto Y los habían llevado Casi que cogidos del cuello Como animales En medio del caminar Desde la Jerusalén De aquel tiempo Hasta el lugar donde estaba La capital del reino de Babilonia En ese camino seguro Que hubo gente que murió Seguro que hubo gente deshidratada Con enfermedades Y Ezequiel iba ahí En ese caminar Él era un hombre de Dios Pero el pueblo Le había llegado el momento En que habían sido llevados cautivos A causa del pecado Pero ahí había nombres de Dios Ahí iba Ezequiel Y dice que cuando llegaron A esa tierra extraña Estando cautivos A la orilla de ese río Ahí no había comida Ahí no había casa Ahí no había vivienda Ahí no había ropa Ellos tenían los harapos vestidos Imagínese esa gente En ese recorrido Había lamento Había dolor Seguro que habían madres Que se habían tenido Habían quedado embarazadas Perdieron sus bebés Y quedaron vivas Y ahí en esa condición Entonces dice aquí La Biblia Aconteció en el año 30 En el mes cuarto De los cinco días del mes Que estando yo En medio de los cautivos Junto al río Kebar Los cielos se abrieron Y viviciones Y las visiones venían de Dios Y ahí lo primero que comienza a ver Es la gloria de Jehová Y ahí comienza a ver Al Señor en el trono Muchas veces nos perdemos De lo que Dios nos quiere dar Porque nos sumergimos En el problema Muchos han venido Esta mañana Diciendo me sumergí En el problema Y no puedo ver Pero yo te digo Saldrás de aquí Viendo las visiones de Dios Las visiones de Dios El hogar se desbarató Pero yo te digo El Espíritu de Dios Te va a dejar ver Ese hogar restaurado Vino la enfermedad Y te golpeó Ay van a venir Las visiones de Dios Ahora aquí en el capítulo 1 Lo primero que Ezequiel ve Es la gloria de Dios Mientras otros gritaban Había dolor No había donde dormir No había suficiente comida Este hombre Ahí tomado por el Espíritu Comenzó a ver La presencia de Dios La gloria de Jehová Comenzó a ver La cara del león La cara del cordero La cara del águila El trono de Dios Comenzó a ver El poder de Dios La gloria La gloria que se movía En cuatro ruedas Como en una carroza Y ahí iba la gloria De Dios Y Ezequiel comienza a ver Que la gloria Estaba en el templo De Jerusalén Allá en el lugar Santísimo Pero la gloria Pero la gloria se levantó Y la gloria se salió Del templo Y luego cuando quedó Suspendida Él ve como la gloria Sale de la ciudad Y como la gloria Sale de la nación Y se fue la gloria Y se fue Dios De ese lugar Porque habían en ese lugar Levantado ídolos En ese lugar Los sacerdotes Se habían prostituido Y ahí comienza a ver La dimensión De lo que Dios Estaba hablando Y diciendo Hijas de Dios Muchas están en problemas En crisis En dolor Porque ven televisión Hasta las dos de la mañana Te sabes Todas las Lo último De lo que ponen En Facebook En Instagram Te sabes Lo último De lo que hay En las redes sociales Y todas las novelas Y sin darte cuenta Vino Vino un remesón Y te tocó Te volviste amante De las cosas del mundo Y yo te digo algo Mujer Tú puedes ser bella Pero tienes que ser Una mujer Que camina Con el Espíritu De Dios Si usted va a aplaudir A Dios Hágalo De verdad Tienes que percibir Lo que Dios Quiere hacer Entonces por eso En el primer aspecto Yo digo esto Para que venga Ese tiempo nuevo A tu vida La iglesia Debe vivir En el Espíritu Levanta una De tus manos Y dile Señor Te necesito Oye En visiones así Ahora ya no solamente Baja la manito El Señor Te va a mostrar La condición De un hijo De una hija Una situación Hay otra dimensión Y es la dimensión De la nación Como está Nuestra nación Porque en ella Se están levantando Las nuevas generaciones Ahí van a quedar Tus hijos Ahí van a quedar Mis hijos Ahí van a quedar Tus nietos Ahí van a quedar Los bisnietos Si Cristo no viene Por su iglesia Esos huesos regados Mira lo que me dijo El Señor Ilustran Cuerpos divididos Familias que se han Fraccionado Hogares que se han Dividido por tragedias Que los dejaron Divididos Ese valle de huesos Secos Habla de una iglesia Porque ahora tú lo traes Al tiempo de hoy Y esos no eran Los que no conocían A Dios Porque al final Dice que de ellos Se levantó un ejército Y el Espíritu Santo Me ha dicho Yomara ora Para que se levante El ejército De Jehová En Colombia Y fuera de Colombia Desde hace dos años Y medio Le hemos dicho Señor Levanta un ejército De un millón De intercesores Pero cuando yo Comencé a orar Hace años atrás Yo vi algo así Como el valle De los huesos secos Vi una iglesia Que estaba seca Yo comencé a ver Jóvenes Mujeres Hombres Que le habían servido Al Señor En un tiempo Pero que luego Se habían apartado Y el Espíritu Santo De rodillas Me llevaba Yo volaba En el Espíritu Por Colombia Yo volaba Yo volaba Por lugares Que eran Campo Olía a flores Había agua fresca Habían veredas Habían montañas Y el Señor Me decía Ora para que se Levante Y se restaure La oración En Colombia En una nación Que necesita Una iglesia Que tenga aceite Que tenga aceite Comienzas con una necesidad Comienzas buscándolo Por un problema Comienzas buscándolo Por una dificultad Pero el Señor Te va llevando Y te va entrando Y te va metiendo En las profundidades Del río de Él Y tu problema Pasa a un segundo nivel Y comienzas A gemir Por las almas Y comienzas A orar Por los niños Y comienzas A clamar Por tu nación Porque el Espíritu De Dios En este último tiempo Está levantando Una iglesia Llena De El aceite Si no te llenas De aceite No es por Profetizar De algo malo Pero si no te llenas De aceite En este tiempo Difícilmente Te mantendrás Difícilmente Caminarás Y avanzarás Y tendrás Fuerzas Como las del búfalo Y difícilmente Te vas a levantar Como las águilas Porque esto es diario 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 Diga conmigo Es diario Las noticias Son que Diarias Los problemas Los problemas Son que Diarios Entonces la oración Debe ser una vez Al mes La búsqueda Del aceite Es que Es diaria Por eso Por eso esa adoración Que dice Dame más De ti Dame más De ti Ayer ya pasó Te necesito Hoy El hambre De ayer El día De ayer La experiencia De ayer Ya pasó Te necesito Hoy Hoy quiero Que me hables Hoy necesito Del fuego De tu espíritu Hoy necesito Tu amor líquido Sobre mí No dejes Pasar un día Hija No dejes Que la trampa Del tiempo Y de las ocupaciones Haga que pase Un día Dos días Tres días Cuatro días Y no has orado No has orado Yo entendí Que cuando tenemos Cultos así Y la gente Se acerca aquí Y yo la voy A saludar Me dice Óreme Y yo Con cierta Incomodidad ¿Por qué? Señor me dice Porque como no ora Allá en la casa Entonces ya Ya hicieron cuentas De de nueve A casi Diez y media Oré como Los de cinco días Y si la pastora Me ora Me alcanza Para otro domingo No Una iglesia Dependiendo Una iglesia Enana Cuando tú Estás en el Espíritu Tus hijos No te han dicho Nada Pero tú le puedes Ir Ven para acá ¿En qué andas? No mami Leyendo la Biblia Estás metido En algo Porque ya Dios me habló Levante ahí Una de sus manos Queremos más De tu Espíritu Queremos más Tu presencia Derrama De tu gloria Queremos más De tu Espíritu Queremos más Tu presencia Derrama De tu gloria Queremos más De tu Espíritu Queremos más De tu presencia Derrama De tu gloria Dilo, dilo una vez más Queremos más De tu Espíritu Queremos más De tu presencia Derrama De tu gloria Queremos más De tu Espíritu Queremos más De tu presencia Derrama De tu gloria Queremos más De tu Espíritu Queremos más De tu presencia Derrama De tu gloria Queremos más De tu Espíritu Queremos más De tu presencia Derrama de tu gloria Queremos paz de tu Espíritu Queremos paz de tu presencia Derrama de tu gloria Queremos paz de tu Espíritu Queremos paz de tu presencia Derrama de tu gloria Diga conmigo Señor Lléname de ti Hazme un hombre, una mujer Que ve en el Espíritu Que ve visiones tuyas Que puede verlas Para luego profetizar Dígale Señor déjame ver Como tú ves Y suéltate en esas lenguas que tienes ahí Y suéltate en ellas Y si no las hablas Dile Señor lléname Lléname de tu Espíritu Lléname Señor Dame un bautismo de ti Como llenaste a los 120 En el aposento alto Suéltate en esas lenguas Y dile Señor Tú me das visiones Tú me dejas ver la condición Señor Tú me dejas ver el futuro Señor Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre Y carne Sino contra qué Principados Que más Contra potestades Que más Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Que más Contra huestes espirituales De maldad En dónde En las regiones celestiales Póngalo en la nueva traducción viviente Hijo Ese mismo versículo El 12 Léalo conmigo 1, 2 y 3 Pues no luchamos Contra enemigos ¿De qué? Ay, ay, ay La pelea no es contra la gente que ves Ni que vive contigo Ahí no es la pelea Contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo Tenebroso Y contra espíritus malignos Contra dignos ¿De dónde? De los lugares celestiales Mira, hay algo que dijo el apóstol Que a mí me impactó mucho un día Siendo todavía nosotros jóvenes Él nos dijo algo en casa Dijo Hijos El mundo espiritual es más grande Que el mundo natural No puede haber un día Que tú no hayas oído La voz de Dios Y disiernas en el espíritu Y percibas Entras a una cafetería Entras a una A una diligencia Entras a una notaría Vas en el bus Vas en el transmilenio Vas en la calle El mundo espiritual Es más grande Que el que estamos aquí Y yo te digo Mientras hemos hecho este clamor Aunque aquí Ya vemos unas dos mil personas Aquí hay más de un millón De ángeles Hay más de un millón De ángeles Desatados a tu favor En el capítulo 36 Versículo 25 Léalo conmigo Dice Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Versículo 26 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Versículo 27 Léalo conmigo Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis En mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos Y los pongáis ¿Por qué? Por obra ¿Qué más dice? Y yo seré a vosotros Habitaréis en la tierra Que di a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré Vuestro Dios Cuando caminas en el espíritu Vas a ver como Dios vio Cuando caminas en el espíritu Vas a poder ver La victoria Vas a ver el problema Y diga conmigo La victoria Diga yo voy a ver el problema Pero yo voy a ver ¿Qué? La victoria La victoria Porque ese valle De huesos secos Cuando vino la palabra Se levantó Todo el ejército De Israel Ya en ellos Había carne Ya en ellos Había espíritu Y no era un pueblo normal Era un ejército Mira a tu familia Y di No solo van a amar al Señor Van a ser el ejército de Jehová A donde quiera que vaya Van a ser el ejército de Jehová Diga Colombia Hoy profetizamos sobre ti vida Diga hoy profetizamos sobre ti Diga hoy manantiales de ríos Diga ríos de Dios Correrán Correrán sobre Colombia Dígalo Diga correrán de norte a sur Correrán de oriente a occidente Diga los ríos de Dios Vienen a esta tierra Se va la corrupción Se va la miseria Se va la idolatría Se va la hechicería Se va la brujería Diga por donde caminen mis hijos Caminarán ángeles Dígalo Diga por donde caminen mis hijos Irán ángeles Ángeles de Jehová Diga por donde vaya ese hombre Por donde vaya esa mujer Esa tía Ese primo Diga ángeles del cielo vienen Ángeles del cielo vienen Y caminan, 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 caminan Oh queremos más de tu espíritu Derrama de tu gloria Queremos más de tu espíritu Queremos más de tu presencia Derrama de tu gloria Queremos más de tu espíritu Queremos más de tu presencia Derrama de tu gloria Queremos más de tu gloria Isaías 54 A partir del versículo 2 Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Le está hablando al pueblo de Israel Porque te extenderás a la mano derecha Y que más Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas No temas pues no serás confundida Y no te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Porque como a mujer abandonada Y triste de espíritu Te llamó Jehová Y como a la esposa de la juventud Que es repudiada Dijo el Dios tuyo Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias Con un poco de ira Escondí mi rostro de ti por un momento Pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti Dijo Jehová tu redentor Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más Las aguas de Noé pasarían sobre la tierra Así he jurado que no me enojaré contra ti Ni te reñiré Porque los montes se moverán Y los collados temblarán Pero no se apartará de ti mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová El que tiene misericordia de ti Hay una palabra Que va a venir a tu boca cada día Hay una palabra de Dios Cuando venga la imagen del problema Y cuando venga la realidad Tú vas a entrar a la verdad Con estos ojos vas a ver la realidad Pero aquí en el espíritu vas a ver tu verdad Y la verdad es más grande que tu realidad Porque la realidad es lo que ves con estos ojos Se oscureció el día Amaneció Anoche llovió Usted vio aquí las imágenes La cantidad de delincuencia Que no solo hay en Bogotá Si no fuera de Bogotá La maldad Los abortos Los divorcios El desempleo El dinero no alcanza Esa es nuestra realidad Pero yo te digo Hay una verdad para cada realidad Dígalo conmigo Diga Hay una verdad Para cada realidad El dinero no alcanza Pastora Ay yo te digo Te vas a levantar Y dice Tú me dijiste Que ensanchas El lugar de mi tienda Hoy no hay para el tinto Ni para el agua de panela Ay tú eres mi proveedor Y dijiste Que en mi casa de ella Fluiría Leche Y miel Ay Ahí te dieron El diagnóstico médico Tú dices No Ahora Yo por tu palabra Digo Que por las llagas de Jesús Soy sano Soy sana Para toda realidad Hay una verdad Y la verdad Está por encima De la realidad Hoy vemos La ideología de género Ya no seas hombre Ya no seas mujer Ya no seas niño Ya no seas niña Y pareciera que Estos tentáculos De la ideología de género El homosexualismo El lesbianismo Tocara la casa De los hijos de Dios Pero ahí yo te digo Que te levantas Y dices Mis hijos son Como saetas En mano Del valiente Y ahora Yo los lanzo Para que ellos Cumplan El propósito De Dios Toda realidad Tiene una verdad Tiene una verdad Dígalo conmigo Cuando caminas En el espíritu En esa dimensión Vas a encontrar Que siempre Hay un sonido Ese sonido Es la voz De Dios Diga conmigo La voz de Dios Las visiones Vienen con una voz Y aquí comienza La palabra reveladora Una voz que trae convicción Hay una voz Que se va a desatar Cuando estás Alabando a Dios Por eso es que Tu adoración Tiene que cambiar Ten cuidado Con lo que vas Escuchando en el carro Con lo que permites Que se oiga En tu casa Porque hay una voz Que va a querer Adueñarse De la atmósfera Del lugar Donde tú estás Y tienes que tener claro Que eres portador De la voz de Dios El que va Portando la voz De Dios Carga la verdad Eres portador De buenas noticias Eres portador De la paz De Dios Eres portador De la verdad Diga yo soy Portador de la verdad Caminar en el espíritu Desata su voz Y viene aquí Una pregunta Que me hizo el Señor Desde cuando Dejaste de oír su voz El Salmo 23 dice Jehová es Mi pastor Y nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará Descansar Y junto a Aguas de reposo Me que Me pastoreará Que más dice Confortará mi alma Y me llegará Por sendas de justicia Por amor De su nombre Ay Mira lo que dice El salmista Aunque ande que En valle de que De sombra Que más De muerte Que dice No temeré mal alguno Porque que Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Que Aliento Diga la voz De Dios Alguien grítelo Diga la voz De Dios Job capítulo 8 versículo Del 5 Al 7 Si tú De mañana Buscares A Dios Y rogares Que más Al Todopoderoso Si fueres Limpio Y recto Ciertamente Luego Se despertará Por ti Y hará Próspera La morada De su justicia Y aunque Tu principio Haya sido Pequeño Diga Hay una voz Mueva un poquito Del del lado Diga Hay una voz Hay una voz Que está hablando Éxodo Capítulo 3 Versículo Del 2 Al 7 Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una zarza Y él miró Y vio Que la zarza Ardía en el fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande visión Porque a causa De la zarza No se quema Viendo Jehová Que él iba a ver ¿Qué dice? Otra vez ¿Lo qué? Lo llamó Dios En medio de la zarza Y le dijo Moisés 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 ¿Y qué dijo Moisés? Eme aquí Por eso te pregunto ¿Cuándo dejaste De oír La voz de Dios? Porque cuando tú Lo oyes A pesar del desierto Moisés llevaba 40 años Sin oír La voz de Dios Moisés llevaba 40 años Cuidando las ovejas De su suegro Pero cuando yo La voz de Dios ¿Qué hizo? Le dijo Moisés No era la voz Como de aquellos Hombres que cuidaban Las ovejas No era Ni era la voz Del suegro No Cuando yo La voz Que cuando aprendió Oír allá Del niño Al lado De su mamá Jocabé Dijo Eme aquí Eme aquí Porque sabía Que era una voz Diferente Y entonces El versículo Siguiente Hijo Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra Santa Es Y dijo Uno, dos y tres ¿Qué dijo? Yo soy El Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaí Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo Miedo De mirar A Dios Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus extractores Pues he Conocido Sus angustias Y he Descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena Y ancha A tierra Que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del edeo Y del jebuseo Hay una tierra Que Dios tiene Para ti Hay un lugar Que Dios tiene Para ti Pero mira Esto tan impresionante Cuando se acercó Y le dijo En mi aquí Le dijo Quita El calzado De tus pies Porque el lugar Que pisas Una voz Que le dijo Despójate Diga conmigo Despójate Para que puedas Avanzar En comunión Conmigo En la comunión Y en la vida Del espíritu Hay cosas Que tú cargas Hoy Que las tienes Que dejar Y como Él no es Un Dios Invasivo A medida Que vas creciendo En la relación Con Dios Te vas Despojando Te vas Quitando La ira Te vas Quitando La contienda Te vas Quitando Las malas Palabras Te vas Quitando El enojo Te vas Quitando La depresión Porque estás Oyendo Una voz Que no te va A dejar ir A la locura La palabra Depresión Si lo quiere Anotar Significa Una mirada Excesiva Al pasado Que es La depresión Excesiva O sea No puedes Quitar La mirada De atrás Como le pasó A la esposa Del Y como No puedes Quitar La mirada De atrás Hay depresión Hay angustia Hay dolor Hay tristeza Pero yo te digo A medida Que caminas En el espíritu Comienzas A verla Y a oír La voz De Dios Y cuando Oyes La voz De Dios Comienza A saber Al frente Y si hay Una realidad Hay una verdad Diga conmigo Para una realidad Éxodo Capítulo 14 Versículos Del 21 Al 23 Hubo un sonido Que se desató Cuando el mar Se abrió Y extendió Moisés Su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento Oriental Toda Aquella noche Y volvió El mar En seco Y las aguas Quedaron Divididas Entonces Los hijos De Israel Entraron Por el medio Del mar En seco Teniendo Las aguas Muro Muro a su Muro a su Muro a su Muro a su derecha Y a su Izquierda Sonido Sonido Que se Va a desatar Sobre tu Vida Y cuando El sonido De Dios Viene Hay una Orden Diga Hay una Orden Quien camina Por el Espíritu No sólo Ve visiones Sino que Profetiza No sólo Profetiza Sino Que pone Sus manos En acción Para hacer Lo que Dios Le mandó Hacer Yo quiero Que usted Levante Ahí sus manos Donde está Y le diga Señor Déjame ver Como tu ves Déjame oír Como tu oyes Hay una Verdad Para cada Realidad Dígalo Otra vez Diga Hay una Verdad Para cada Realidad Diga Hay una Palabra De Dios Diga Hay una Promesa Diga Hay un Tiempo Nuevo Para mi Casa Para mi Familia Dígalo Diga Hay un Tiempo De gloria Pase aquí Corriendo El que dice Pastora Me han dado Una noticia Hay algo Que está Pasando En mi Vida Que es Mi Realidad Pero yo Quiero Oír La verdad De Dios Enfermedades Casos En la Corte Allá Donde Los Tienes En los Juzgados Enfermedades En los Huesos Hay un Matrimonio Que se Acabó Venga Aquí Corriendo Y yo Te digo Hay una Voz Que se Va Desatar Hay Hay una Voz Que se Va Desatar Diga Yo Lo Creo Diga Yo Creo Que hay Una Palabra Que se Va Desatar A favor De ese Hijo A favor De esa Hija Hay una Voz Del cielo Dígalo Hay una Voz Que viene Para mi Casa Diga Hay una Voz Dile Señor Había Callado Tu Voz Y yo Te pido Perdón Dile Hoy Me Limpias Dile Hoy Señor Diga Se Va La Voz Del Atormentador Dígalo Diga Se Va La Voz De aquel Que ha Venido Para Acusarme Diga Se Va La Vergüenza Diga Se Va Ahora Diga Acayo La Voz Acayo La Voz Del Infierno Acayo La Voz De la Realidad Acayo La Voz Del Problema Acayo La Voz De mis Enemigos Ahora Ahora Dígalo Acayo La Voz De los Que me Acayo La Voz Que no Viene De Dios Acayo La Voz Que viene Del Mundo Diga Acayo Ahora Acayo Ahora 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 Diga Acayo De esa Batalla Así Te hayas Quedado Allá Atrás Dile Acayo La Voz Acayo La Voz Del Mundo Acayo La Voz De mi Carne Acayo La Voz Del Diablo Diga Se Va Ahora 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 En la Voz Que dice Que estoy En derrota Fuera Fuera En el Nombre De Jesús Diga Fuera En el Nombre De Jesús Se Va Se Va Ahora Se Va Ahora Oye Rebe Cam Dar Amas Te Rebe Cam Dar Amas Allá Y Rebe Bebe Bebe No No Voy Y Ram Acat Allá Amas Te Rebe Con Dar Amas Ella Acayo Acayo Esa Voz Acayo Esa Voz Acá Esa Voz Acá Llega De La Batalla De La Batalla Acá Llega Voz Acá Llega Acá Llega Acá Llega La Voz Del Enemigo Ahora 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 Acá Yo La Voz De Sandanás Acá Yo Esa Voz Que Me Ha Venido A Cusar Acá Yo Esa Voz Ahora 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 Maya Raba Cantará Macete Rebe Cantará Masaya La voz Que te dijo Que no podías La voz Que te dijo Que ese problema No se va A arreglar Acá Se va El miedo La vergüenza Diga Fuera La depresión Fuera La depresión Fuera Las mentiras De satanás Diga Todo demonio De muerte Ahora Ahora Se quiebra Se quiebra Se quiebra Fuera 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 Ahí Ahí Vas a comenzar A ser libre Libre De aquellas cosas Que te marcaron Que pusieron En ti Un beso Un beso De vergüenza Un beso De dolor Un beso De amargura Diga Se va Ahora La amargura Se va Ahora El dolor Se va Ahora 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 La angustia Fuera 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Limpia Tu iglesia Jehová Y ahora Vas a decir Conmigo Se levanta Se levanta El valle De los huesos secos Dígalo Dígalo Que estaba seco Vuelve a la vida Ahora Dígalo Que estaba seco Vuelve a la vida Lo que no tenía carne Lo que no tenía el espíritu Vuelve a la vida Gracias por haber estado Con nosotros Si quieres saber más De nuestro ministerio Visite nuestra página web www.soymanantial.com O a través de nuestras redes sociales En Facebook Twitter Youtube Y Livestream Y Gracias por ver el video.